¿Lo trajiste? Sí, sí, lo tengo ahora. Tengo aquí los 20 mil dólares. Cállate, nos puede estar escuchando. ¿Qué? ¿Pero quién ahí nos escucha? Mi capitán, sí, lo escuchamos todos. La entrega fue 20 mil dólares. Al funcionario público, ¿entramos, entramos? Aléjate, pásame el dinero. Sí, sí, ya, ya, listo, listo. Bueno, listo. ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¿Ustedes son contra la detenida, señor? ¿Ustedes quiénes son? Nosotros somos la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional de Perú. Dirección contra la Corrupción En la Dirección contra la Corrupción, tenemos la importante misión de prevenir, investigar, combatir y denunciar los delitos relacionados con la administración pública y el crimen organizado. Nuestro trabajo está enfocado en proteger al Estado de las acciones de funcionarios, servidores y particulares que buscan beneficiarse a costa del bien común. Trabajamos en conjunto con las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y otros organismos del Estado que realizan labores de control. Desde nuestra fundación, el 17 de agosto de 2001, nos hemos comprometido a erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en las altas esferas como en las situaciones cotidianas que miran la confianza en nuestras instituciones. Somos los encargados de planificar y conducir operativamente la investigación material del delito, asegurar los documentos privados que puedan servir a las investigaciones y vigilar el allanamiento de locales de uso público o abierto al público. Durante este segundo trimestre, se han realizado 16 megaoperativos, desarticulando múltiples organizaciones criminales, 406 detenidos, incautando más de 368.191 soles. Asimismo, cumpliendo con nuestra función preventiva, hemos brindado 693 charlas en instituciones públicas y colegios. En este vigésimo tercer aniversario, reafirmamos nuestro firme compromiso de seguir luchando contra la amenaza constante que día a día azocaba nuestra integridad como Estado. Continuaremos con los megaoperativos y acciones decisivas para detener a aquellos funcionarios y servidores que, aprovechando la confianza depositada en ellos, desvían los recursos del Estado para su beneficio personal. Estamos convencidos de que es posible vencer a la corrupción. Mantengamos siempre en mente y en el corazón que los principios y valores no se negocian. Tomemos partido por la integridad y la honestidad para marcar la diferencia. Soy el general Luis Alberto Lira Limo, director contra la corrupción, y saludo a todo el personal de esta dirección especializada en su 23 aniversario, agradeciéndoles por el gran esfuerzo que vienen realizando para cumplir los objetivos institucionales. Del mismo modo, exhortándolos a que sigan trabajando para luchar contra esta amenaza generadora de escenario y riesgo para el Estado. ¡Feliz 23 aniversario, Gircocor! ¡Corrupción cero es nuestro lema! ¡Feliz aniversario! ¡Dirección contra la corrupción! ¡De la Policía Nacional del Perú!